Acá maneja la pelota el equipo de Villavista por parte de Federico Rodríguez, va controlando Federico. Federico lo manda a buscar en ofensiva al otro, que es Andrade. Termina cerrando el equipo de Potencia, buscando en largo al futbolista Luis Morales. Vanón que termina consiguiendo el equipo verde y blanco de la Teja. Vanón que rebota, la consigue Villavista. Es Federico que va para Ignacio Nicolini, que la deja recorrer. Es Federico que controla ahora Ezequiel Viera. La va teniendo Viera. Yo observo en este momento el equipo de Potencia. Tres pegaditos, Morales está bajando acá. Está pellejando el lateral izquierdo. Acá la va teniendo, y claro, Morales se suma a Estela. Acá la va teniendo Villavista para que aparezca el futbolista Martín Díaz. Díaz tocando más atrás con el arquero Sebastián Medina. Medina intenta jugar de primera. O la que va para Ezequiel Viera, Viera nuevamente para Medina. Contra el arquero que viste totalmente de Bereta, descargándose del sector de derechos presenciales y Morales. Vanón que termina quedándole nuevamente a Medina. La regaló, le quedó a Potencia, que invade. Está el primero para decirte lo... ¡Gol! 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 De Potencia el regalo de Dios que le dio Villavista. El equipo verde y blanco y a toda Potencia lo termina definiendo. El diablo, Anthony Kuti, nunca le podés dejar rifada la pelota al diablo. Y ahí aparece Potencia y Kuti quedó van a vano con el arquero. Para los tres minutos están encontrando el primer gol del partido. La rifó el equipo de Villavista. Esto no fue una bendición papal. Fue una bendición al diablo Kuti. Que en el mano a mano la manda a guardar. Ganó Potencia. Potencia uno, Villavista cero. Rifaron el gol. No al Dios. No una bendición papal al diablo. Bueno, el equipo de Beña salió a presionar ya de arranque. Con una presión sumamente alta. Lo hizo equivocarse al papal. El que en la última línea termina dejando regalada la pelota. Es Kuti el que roba sobre el área grande. Que se termina metiendo en la misma. Y de pierna derecha saca una volea espectacular. Que termina venciendo las manos de Medina. Y en tres minutos Potencia. Comienza ganando un tanto contra cero. Sport 8.90 más. Mucho más. Bueno, estos son las pelotas. Acá se viene Potencia con el diablo Kuti. Engancha a Kuti. Se viene Kuti. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo? Un verdadero golazo. Aplaudan, aplaudan. Dejan aplaudir. Rotable. Gantaro y Kuti que le aclabó en un ángulo. Fuera, punto, al medio. Un diablado, el diablo. El diablo verde de la teja. El diablo verde de Potencia. Para mandarla a guardar. Y para que al minuto 34. Llegue el segundo. Y de esta manera Potencia. Esté arriba en el marcador. Cuando está iluminado. Cuando está endemoniado. Potencia puede encontrar el gol. Finalmente la terminan mandando a guardar. Cruzado. Con Anthony Kuti. El hombre del gol. El diablo verde de la teja. El diablo verde de Potencia. Potencia 2. Bellavista 0. Aquí en el cerro. Y a eso es lo que está apuntando Potencia. A meter pelotas largas hacia la izquierda. Hacia la derecha. Pero siempre jugando por la banda. Bueno, una pelota larga que viene de la última línea. Y que aprovecha la velocidad de Anthony Kuti. Que una vez que ganan el mano a mano. Se mete hacia el sector derecho. Empieza a recortar hacia el medio. Y de pierna derecha define. Contra el vertical izquierdo de Sebastián Medina. Que vuela. Que intenta llegar a esa pelota. Pero se termina clavando contra el tornillo. Y en 34 minutos Potencia. Consigue el segundo gol. El segundo gol de Anthony Kuti. Sport 8.90 más. Mucho más. Imparable Anthony Kuti. Acá se viene Bellavista. Tratando de buscar el descuento. El centro de Oliveira. Le prenden al arco. Golazo. Gol. Gol. Golazo espectacular de Federico Rodríguez. La empalmó de una contra el ángulo izquierdo. Notable asistencia magistral de Oliveira. Para que de esta manera nueve la banda. Guardar y le ponga la música. Que Bellavista necesita en el encuentro. Para ver si por lo menos. Se prenden el trámite del partido. En 35 minutos Bellavista vuelve a nacer. Y aparece la música y la bendición. Papá del histórico de Federico Rodríguez. Potencia 2. El equipo del Prado. Bellavista 1. Un golazo por donde se lo mire. Primero el pase de Pablo Oliveira. Que cae exacto sobre el pie de Federico Rodríguez. Que la empalma de primera. Pierna zurda. Cara externa del botín izquierdo. Para meterla contra el vertical derecho de Esteban Correa. Sorprende por el pase. Pero también sorprende por cómo termina definiendo. Y consigue reaccionar justo a tiempo el papá. El que lo pierde 2 a 1. Sport 890 más. Mucho más.